Como para cerrar el tema desde que te empezaron a analizar, me dices que te empezaron a analizar a los 8 años, cuando ya empezaste como a llegar a la adolescencia que ya las niñas empiezan como a arreglar más, el hecho de tu pelo como lo tenías te generaba algún tema de sentirte triste, sentirte conmojada, había algún choque ahí sobre todo al ver como tenías tu pelo, fue un problema. Claro, claro, era frustrante porque además de eso tenía primas que nunca les alisaron el cabello, obvio tenían un matorral de cabello y una cosa divina y yo tenía como se dice vulgarmente tres mechitas, entonces era como que y siempre eso fue en mi familia paterna, siempre fue como motivo de burla porque eran como que claro mis primas con su cabello grandísimo y todo y ay no, pero usted por qué no tiene pelo, ay pero usted por qué no sé qué y yo miércoles, o sea yo pues qué podía decir, yo no entendía, la verdad en ese momento yo no entendía, bueno fue porque mi mamá pues me hizo hacer un proceso químico que no sabía yo el daño que me causaba, o sea ni mi mamá lo sabía, mi mamá viene a saberlo ahorita que yo se lo dije y hace cinco meses le dije no te vas a volver a alisar el cabello porque pasa esto, esto, esto y esto, pero tampoco ella lo sabía, o sea yo tampoco la culpo, o bueno en cierta parte sí porque debió informarse, pero pues tampoco la juzgo por eso, ella lo hizo obviamente de buena fe y también porque ella tenía en su cabeza el concepto de que el cabello bonito era el cabello liso. Ok, bueno, volvamos al tema del cabello liso, me dices que te dura más o menos cinco días, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿qué cuidado después del proceso que me dijiste que tienes que tener para alisarse hay que tener después de que, digamos, ya te alisaste, ya te quedó el liso, ¿qué cuidados hay que tener para que dure lo más tiempo posible y pues para también aprovechar y no, y cada cuánto te toca cambiarte si quieres volverte a alisar? Bueno, no, pues la verdad no hago nada como para que me mantenga liso, por ejemplo yo me cepillo hoy el cabello y si mañana me voy a una piscina pues me lo mojo y me quedo crespa hasta que quiera volvérmelo a ver liso y así, o sea, no es como una cuestión muy estricta, yo con eso no soy como tan rígida, simplemente si de pronto veo que tengo el cabello despeinado, digamos así, o no sé, o que se me alborotó o no, algo, me hago una moña o me hago trenza o no sé, algo, pero no es algo que te pueda decir, después de tanto tiempo vuelvo y me lo hago, no, realmente no tengo un tiempo estimado para eso. Yo tengo una pregunta entonces, cuando tu mamá decide alisarte la primera vez, 8 años, ¿cuánto tiempo duras siendo alisada? Imagínate, 8 años, más o menos 19 años, alisándote, alisándome, claro, desde los 8, sí, más o menos 17, 19 años. Ok, y en este momento, en esos 16 años, es decir, que entraste a tus 20 alisándote. Sí. Y dentro de ti el concepto de belleza, o el concepto no de belleza, pero digamos el estándar de cómo debe estar el pelo en ese momento del tiempo, es, tiene que estar liso, ¿no? ¿Qué tenías tú que hacer para cuidar tu pelo, tu alicer un día? ¿Cuál es un día en la vida de Kelly cuidando su pelo liso o su alicer para que no se encrespe, no se dañe, no pierdas la idea a la peluquería que fue hace una semana, no sé, en fin, ¿cuál? Yo quiero que me describas cuál era un día como esos, es decir, saber que te acababas de alisar y tenías que cuidarte ese alicer hasta el otro fin de semana. O hasta el otro fin de semana. ¿Cómo es un día cuidándote ese alicer? Entonces, básicamente era no sudar porque sudo mucho y si me sudaba, pues se me encrespaba el cabello. Entonces, uy, fue horrible. Yo me acuerdo que tuve una época como entre los 22 y los 24, sí, como entre los 22 y los 24 más o menos, fue feo porque me gusta mucho hacer deporte, bueno, además que soy hipotiroidea, entonces tengo que hacer deporte sí o sí, y en ese momento que estaba, bueno, cuando salí de un reality y todo eso, como que tenía muchas cosas que hacer, entonces siempre tenía que estar bien peinada y era muy incómodo porque no podía ir a hacer deporte porque se me sudaba el cabello y en la tarde tenía que ir, no sé, a grabar una cosa o a una foto o cualquier cosa. Entonces era como que, ay, por Dios, y duré como dos años así, o sea, que básicamente solamente me ejercitaba un domingo, por ejemplo, que no iba a ser nada más en el día y era, no, pues no me sentía, no me sentía bien, no me sentía cómoda, me daba rabia. O sea, aparte porque en los canales de televisión nacionales no maneja nuestro cabello, no maneja nuestra piel, o sea, ¿me entiendes? Son como muchas cosas que me daban rabia, por eso yo aprendí a maquillarme, por eso yo aprendí a peinarme sola. Entonces era frustrante eso y era como que me sentía como en burla de cierta manera porque, claro, llegaba a un lugar y como que todas, pues, mestizas, blancas, como le quieran llamar, y yo, entonces todas las peinaban y súper bonitas, súper peinadas, y si yo llegaba con mi cabello crespo, para ellas era imposible. O sea, ellas no sabían qué hacerme en el cabello. Entonces eso fue, en cierta parte, pues, si le miramos el lado bueno, fue motivante para yo aprender a manejar mi cabello, mi piel, todo, pero también fue como decepcionante porque fue como que, y bueno, y entonces, ¿qué no? Pues entonces, ¿para qué me traen, marica? Pues me van a dejar de mi casa, ¿me entiendes? Entonces fue como una lucha con eso y fue chévere, fue bonito porque hay una maquilladora de RCN que siempre me dice, yo aprendí a manejar cabellos afros por ti, yo aprendí porque ella me peinaba y a mí me daba rabia y yo le decía, ¡así no! Me daba mal genio. Ella me decía, no, pero ven, veámonos en estos días en mi casa, o en tu casa, y tú me enseñas y me explicas porque es que yo no sé, o sea, no te enojes, es que yo no sé. Y de verdad nos hicimos amigas y muchas veces pues como que llegaba yo muy temprano para explicarle y ya yo le decía, mira, entonces si yo llego con el cabello crespo, tú lo que debes hacer es que me aplicas esto y no sé qué y me haces así, güere, güere, guachuguey, con el secador, con el difusor y esto y lo otro y si yo llego con el cabello liso, pues ya sabes que es breve, me cepillas y ya. Entonces eso fue chévere por ese lado porque sentí que de verdad le había aportado algo a si fuera poquito, pero bueno, al menos. Tú que estás en medios ahorita como de comunicación masivos y esto, ¿crees que ya hay mayores posibilidades para las mujeres que tienen el pelo afro, que tienen el pelo rizado? Claro. De mostrar su pelo como natural o que su belleza también sea validada. Buen punto. Yo tengo una lucha, una guerra o no sé cómo lo vamos a llamar con ese punto porque es que para mí el cabello no es igual a tu belleza física, o sea, no puede ser así, ¿me entiendes? Entonces cuando me decían o me dicen, porque todavía me dicen, ay, es que si ella tuviera, por ejemplo, una presentadora que vean en TV afro con su afro, ay, pero es que ella se vería más bonita si tuviera el cabello liso. ¿Cómo así que se vería más bonita si tuviera el cabello liso? O sea, ella tiene su cabello así porque se siente bien así y uno es bonito como uno se siente bien. O sea, yo llevo más o menos tres años diciendo cómo va a rapar cuando baje de peso y por eso lo he hecho. Y te lo juro que algún día me voy a rapar porque me encantaría verme rapada. O sea, yo quiero quedar con mi cabello así bajito y no es porque me vaya a ver más bonita o más fea, es porque quiero verme así. Entonces entiendo cuando hay muchas niñas que me dicen que la belleza es igual a la forma en como llevas tu cabello. O sea, lo entiendo de cierta manera por lo que te digo. Por mi mamá me alisó el cabello pensando que el cabello liso era lo más bonito para una niña, no sé qué, no sé qué. Pero pienso que eso es cuestión más de seguridad. O sea, ya es cuestión de autoestima, de amor propio, porque conozco muchas personas que no tienen cabello porque quieren o porque sencillamente no pueden y son muy lindas, son bellas físicamente. Entonces yo pienso que es algo en lo que se debe trabajar. Más allá está muy bien lo que están haciendo ahorita, que también para serte sincera es una moda de llevar. Muchas personas llevan ahorita su cabello afro por moda. Entonces es una moda chévere como la moda fitness. Es algo chévere porque igual te está culturizando, te está incentivando a que te conozcas. Hay personas que no conocían realmente cómo era su cabello hasta ahora que hicieron su transición y todo eso. Pero yo pienso que más que eso deberíamos trabajar en el amor propio. O sea, en la seguridad de una como mujer y de una como persona. Tú no a ti no te pueden decir que eres fea porque tu nariz es ancha. O sea, ¿cómo así? Si la belleza es subjetiva. Eso depende de los ojos que la miren. ¿Y quién dice que lo bonito es blanco o que lo bonito es negro? Eso no lo dice nadie. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que es algo en lo que sí se debe hacer mucho énfasis. Lleva tu cabello, lleva tu ropa, lleva tus ojos, tus pestañas, tus cejas, tu todo como tú lo quieras llevar. Pero después de que tú te sientas bien, ¿cómo lo estás llevando? Es todo. Pero bueno, te voy a hacer la pregunta como desde la otra. Mira, digamos, tú me dices que tú te alizas el cabello porque te gusta a veces verte lo liso. O sea, te gusta cambiar. Sí. Es lo que he entendido. Te gusta un día verte crespa, un día verte... Pero has sentido que en algún momento, por ejemplo, el hecho de llevarlo liso te ha generado... Me dices que el llevarlo afro ha generado un cierto... un rechazo en algunos espacios. Y el llevarlo liso sientes que ha generado también un rechazo, no sé, frente a alguien afro que te diga la mujer en... La mujer en... Claro. Ahora sí. Ahora te estoy hablando de hace más o menos, no lo sé, tres, cuatro años, sí. Entonces, de hecho, hay grupos de niñas que están en la onda afro y todo esto chévere. Y sí he sentido rechazo de esos grupos. ¿Que por qué tú te alizas? Y ni siquiera saben que yo no me alizo con un producto para alizarme, o sea, un producto químico. ¿Que por qué tú te pones extensiones? ¿Que por qué tú te haces color? ¿Que por qué? O sea, todo es como una... ¿Cómo se dice? Cuestionando el por qué de tu cabello si... ¿Por qué no me preguntan entonces por qué yo las uñas así? ¿Me entiendes? Por lo que te digo, porque siento que ahora, más que cualquier otra cosa, lo han cogido de moda. Entonces, hay modas que sencillamente a mí no me parecen. ¿Me entiendes? Y me encanta el cabello afro, pero es que yo jamás puedo pretender llevar un cabello, por ejemplo, como el de Shelly o como el de ella, porque mi cabello no es así. Y he estado sin extensiones y con mi cabello natural y me siguen diciendo que por qué, hombre, pero yo que tengo culpa si mi cabello es así. Yo dejé de alisarme hace dos años y medio, me corté todo mi cabello alisado y aún así mi cabello no es tan crespo. O sea, ya es cuestión de genética. Yo soy una mezcla entre una persona mestiza y una persona negra. Pues el hecho que sea negra no quiere decir que mi cabello tenga que ser curly. O sea, no, no. ¿Me entiendes? Entonces sí es como a veces incómodo, pero trato de no meterme mucho como en esas conversaciones, porque finalmente tal vez después tengo muchas amigas que tienen el cabello afro. De hecho, yo creo que en este momento de mis amigas negras, si tengo diez amigas negras, nueve ya lo tienen, han hecho transición y lo tienen afro y obviamente son mis amigas y no me van a decir nada porque me conocen y saben que es cuestión de gustos. Pero sí, a veces como que en cierto he salido con ellas y en ciertos grupos siempre está como la de. Pero por qué tu cabello es así? Y por ejemplo, y el de Shelly, mira qué bonito se le ve el cabello a Shelly. Entonces ahora sí es bonito, ¿me entiendes? Antes no. Entonces hace diez años atrás veían una negra con el cabello así o con la negra así y que decían. Ay, de pronto es pobre y no tiene para comprar alisadora. Eso era lo que decían. Si somos realistas, ahora no. Entonces ahora es todo lo contrario. No, no, mejor dicho. Ella es súper tesa. Además es súper inteligente porque tiene su cabello afro y es súper no sé qué. Y esa que sea, no, esa que sea lista es porque quiere ser igual a las demás o es porque no sé qué. Bueno, ok, yo respeto la opinión de cada quien. La mía es esta y yo me siento bien hoy con mi cabello así y mañana me quito las extensiones y me quedo con mi cabello y también me siento bien. Yo, para cerrar, sobre ese mismo, sobre ese mismo tema y sobre esa misma línea, ¿qué crees tú que va a pasar cuando pase la moda? Por ejemplo, en tu grupo de amigas y me gustó el ejemplo que pusiste. ¿Qué crees tú que va a pasar cuando este trending del afro pase? Sabes que yo creo que sí se va a quedar, o sea, va a pasar obviamente como todo, pero sí se van a quedar las niñas que ya decidieron hacerlo. Se van a quedar así porque lo que te digo, aparte que he escuchado muchos testimonios de lo que les decía ahora. Hay niñas que no conocían su cabello, pues que no se acordaban cómo era su cabello. Y conozco testimonios que me dicen es que desde que llevo el cabello afro me siento más segura. Hombre, es lo mejor que pudiste haber hecho entonces, ¿me entiendes? Es como la búsqueda de uno, del ser humano constante, porque no es solo con el cabello, es con todo. Y es una búsqueda constante como de cómo te sientes bien, de cómo te gusta verte al espejo, de cómo te gusta que te vean. Entonces las niñas que sí ahorita se sienten muy bien con su cabello afro, yo pienso que van a seguir así y nunca van pues a decir como que me voy a alisar el cabello. Aparte porque ya saben, las que ya hicieron transición, saben que si se alisaron un día, estaban perdiendo su cabello y lo volvieron a recuperar. Y no fue fácil, no fue para nada fácil. Entonces no creo que nadie vaya como a retroceder, a decir, ay no, me voy a alisar. Tal vez sí me cepillo, porque sí tengo muchas que se cepillan y así como yo, hoy me quiero ver diferente, entonces me voy a cepillar y me plancho. Ok, normal, pero ya un proceso químico como tal, no lo creo.